Y hay equipos ya en el campo de juego, ya están Tristán Suárez y Comunicaciones dirigiéndose hacia el círculo central, los equipos ya alistados, confirmados para pegarle con derecha Melillo, con izquierda Barrientos el tiro libre y busca Tristán Suárez por arriba, centro de Barrientos el pique y el control de Otarola, pelota complicada Largo el envío de Chacón, la va a pelear Pumpido, hay falta de Pumpido para mí en ataque para el árbitro, no, Ruiz Sosa para darle, por arriba del horizontal la agarró de pique y de volea Ruiz Sosa, avisó el 10 ahora Zanabria que viene y a ver está, Zanabria levantó muy bien el zurdo, lo tiene Molina se lo perdió Molina Nacache mete ahora, Cazópero, buena pelota para Nacache y tiene espacio, está solo Ruiz Sosa Nacache al arco, a las manos de Lugo, bien parado el arquero, lo tenía picando Ruiz Sosa, eligió la individual el 7 Brambilio, tocó ahora Barrientos para Molina Molina juega para Melillo, Melillo otra vez para Molina, se perfila Molina toca para Barrientos, Barrientos al arco gol de Tristán, gol de Tristán Suárez, Nicolau Barrientos el zurdo en casi 18 del segundo tiempo abre la cuenta Tristán Suárez Va por el empate, Comunicaciones para volver a meterse en partido y eso es lateral para Tristán Suárez Ojo, ojo, ojo de pelotazo le anojó a Isco Sí, se enojó Isco Puede haber tarjeta de color Y Melillo está amonestado también, así que De color rojo Hay que ver qué pasa Patea fuerte sobre el cuerpo del jugador de Comunicaciones pero la pelota estaba en juego, termina pegando en Isco y es lateral para Tristán Suárez Roja directa para Isco y doble amarilla para Brambillo Todos expulsados en esa misma jugada Recupera desde atrás Miranda El toque afuera para que vaya a Reguín Marca Gai, recupera bien a Reguín, no hubo falta Enganchó a Reguín, qué bien que la hizo El toque atrás, lo tiene otra vez Barrientos Afuera Afuera desviado Otra vez llegó el zurdo de frente Centro de Bettini para que busque Molina La pelota pica y lo tiene Ahí cerquita A Barrientos Giró bien Molina, tocó para Barrientos Barrientos soltó adentro para que le pegue Miranda Por arriba del horizontal Buscó el ángulo superior izquierdo Nada, saque de arco No, lateral dice el árbitro Muy bien, ya lo hizo Efectivo Badel Pelota al área ¡Se lo perdió Pumpido! Se lo perdió Pumpido Adentro del área chica Y si es para agarrarse la cabeza Lo tuvo comunicación, estuvo el empate Bien de Tristán Engancha Ruizosa, la perdió Ruizosa Se va Reguín y está el segundo Lo firma Reguín Se va Reguín Falta Roja Y expulsión Falta y expulsión Va a terminar el partido con nueve comunicaciones Y en esta Termina Pagando con expulsión Y señoras y señores Tristán Suárez Sueña con la primera nacional Tristán Suárez Jugará la final del reducido Para buscar el ascenso Le ganó uno a cero a comunicaciones Con un golazo de Barrientos Y el equipo de Aníbal Vigieri A un pasito del sueño turco Duro, trabado, con roces, con expulsiones Emotivo en el cierre De instancia dramática Porque sostenía la diferencia Tristán Suárez A un escalón del nacional